¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo primero de todo, si estás viendo esto, ¡feliz año! ¿Vale? Estamos a relativamente poco, así que subiré esto, no sé si en público, no sé si en oculto, y dejaré un link en todas mis redes sociales, no lo sé, pero quería agradecer. ¿Vale? Vale, quien me conozca sabrá perfectamente que no llevo un año fácil. No llevamos ni un año fácil porque ocurrieron las suficientes desgracias como para mantenerme mal la gran mayoría del año. Dejámoslo ahí. Bueno, la cosa está en que este vídeo lo quiero hacer más personal. Lo quiero gestionar de una forma mucho más desde dentro. Y es que quiero agradecer a todo el mundo. A todos. Hay algunos que ni siquiera saben que tenía este canal. Hay gente que saben que tengo este canal pero tampoco le dio mucho chance. Pero hay gente que lo sabía, apoyó y después se fue. ¿Pero sabéis qué? En 2022 hemos conseguido mucho. En 2022 hemos hecho que mensualmente se pueda conseguir algo. En 2022 hemos conseguido que 547 personas estuviesen en el streaming. En 2022 hemos conseguido que OutConsumer, me acuerdo, nos hiciese un ride bastante interesante. Rico, rico. En 2022 hemos conseguido bastante. Y cosas que no han salido. Bueno, en 2022 intentamos entrar en Encoi. En 2022 intentamos entrar en una empresa que todavía no puedo decir el nombre. En 2022 hemos hecho mucho. Pero se puede hacer más. En 2023 la cuadra del lobo va a ser más fuerte. Y no lo digo yo. Bueno, en este caso sí, es un vídeo. Sino que todo esto va a ser gracias a la gente. Gracias a ti, que estás escuchando esto. Gracias a todos. A mi moderación. A los viewers. A tus amigos. A los amigos de quien sea. A Twitter, Instagram. Lo que sea. Esto es un sueño para mí. Porque lo que hemos conseguido en tan poco tiempo realmente. En el estado que yo estaba. Sois la hostia. Sois muy posiblemente lo mejor que me ha pasado en la vida. Sinceramente. Lo sois todo. Porque el lobo no sería lobo ahora mismo. Si no fuese por vosotros. La gente que de... Desde que... Todo se fue al garete. Siguió ahí. Dadme un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Si no tenéis en moderación. Estelian. Tenéis... A Paula. Está en mi vida personal Sammy. Algunos familiares míos me apoyan en esto, de hecho. No todos, pero... Bastantes. Algunos con cierto resquemor. Pero lo hacen. Está Dino, por parte de streaming, aunque el pobre no tiene mucho tiempo. Está Juanky, que lleva estando en el canal de Twitch, concretamente. Bastante tiempo. Me sabe muy mal. Pero es que sois bastantes. Está Ethan. Está Darkie. Estáis todos. ¿Sabéis lo que significa eso para mí? Yo era un pobre diablillo. Que lo había perdido todo. Que estaba roto. Un pobre... Un pobre... Un pobre diablillo que en 2021 rompía a llorar en directo. Quitaba la cam, quitaba la cam, quitaba el micro, quitaba todo. Estaba roto. Y sí, el trabajo duro, por desgracia, me lo quedé yo. Pero, lógicamente, yo me tuve que sanar a mí mismo. Pero no os hacéis a la idea lo que para mí significó, por poner un ejemplo, estar en septiembre del 2021, roto, sin nada, y pensando que sin nadie. ¿Qué? Abrir directo. ¿Qué? Y que estéis vosotros. ¿Qué? 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 Alguien que pensaba no tener nada, lo significa todo. Donde quizá yo pequé de confianza en un principio. Ahora, a escasos... A escaso tiempo de 2023. ¿Lo puedo decir? Es que gracias a vosotros, mi sueño está mucho más cerca. Gracias a vosotros. Esto puede ser posible. En noviembre de 2021, en mitad de una serie en la cual yo moderaba de Minecraft, os... Os di un ultimátum. Os di un ultimátum. No podía seguir así. Al final, yo tengo una edad, actualmente 21 años, y no podía seguir perdiendo el tiempo. Diciembre de 2021, no solo rompisteis récords en el canal, sino que estuvisteis día y día y día tras día, tras día, tras día. No me acuerdo. No me olvido de vosotros. Conner, Trástico, Paularanja... Había un montón de gente más. Había un montón de gente más. Que apoyaba. Que apoyaba. Lo seguís siendo. Muchos ya no están. Muchos dejaron redes. Otros simplemente ya no hablamos. Pero si algo he aprendido es que hay que aprender a agradecer incluso a los que no están. Y a este punto es al que... Y a este punto es al que... Al que quería llegar. No voy a dar nombres... Pero esto es verdad. Hay mucha gente que se ha ido. Mucha gente que me destrozó por dentro. Por la cual, sinceramente, yo pensé... Todo lo malo. Incluso llegó un momento en el que realmente tuve rencor. Tuve odio. Tuve todo lo malo que te puedas imaginar. A día de hoy me doy cuenta de que... Justamente... Es lo que necesitaba. Que esa gente se fuera. No quiero que suene mal. Pero... ¿Nunca os ha pasado cuando... Tenéis a alguien o algo cerca... Y te limita? ¿Tienes algo cerca el... Lo cual... A lo mejor... Te echa para atrás algunos planes? Que... Que tú piensas que pueden funcionar. De hecho, los hice este año y funcionaron todos. Y me quedo con una frase. ¿Vale? Eh... La cual... Le voy a dar la vuelta ahora mismo. Y la frase fue la siguiente. Mientras yo... Avancé... Tú te quedaste estancado en el mismo sitio. Le voy a dar la vuelta. Yo me estanqué en el sitio... Aprendiendo. Memorizando. Estudiando. Aprendiendo, por ejemplo, a... A hacer mi trabajo en general. A parecer el miedo. A tener el valor... A ver... A ver como... Me... 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 Me ningunean... Y... No lo permito. Antes lo permitía Así que sí, me estanqué Me estanqué para que en 2023 No es que venga más fuerte Es que no estoy solo ¡Dicho esto! 2022 se va 2023 viene Así que recordad Si tenéis a alguien o algo Que os frene Hacerlo Irse A lo mejor la persona que te frena es alguien como yo, de hecho No lo descarto Vete Le harás un favor a él o a ella Y te lo harás a ti mismo Dicho esto Feliz año 2023 Y recordad Aunque todo se vaya a la mierda Siempre habrá un pequeño rayo de luz Os quiero Y desde luego Gracias Gracias por este 2022 No sería nada sin vosotros En serio Os quiero Adiós Así que